Pucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucuc Luego estarás subiendo en todo, cosmos estarás subiendo en todo. ¡Mueve, mueve, mueve tu cuerpo como si fueras una polémica! ¡Gira, gira, gira tu cuerpo como si fueras una polémica! Gira, gira, gira tu cuerpo como si fueras una culerística Yo tengo la culerística, iba por una barística Yo tengo la culerística, iba por una barística Vaya le dice que sí, digo que no, ¿qué es eso? Vaya le dice que sí, digo que no, yo le digo que no, yo le digo Ta, 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 volviendo el bonito, ta, ta, volviendo el bonito Ta, ta, un sexo bonito Y ta, 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 volviendo el bonito, ta, ta, volviendo el bonito Ta, ta, un sexo bonito Mueve, mueve, mueve tu cuerpo como si fueras una culerística Y gira, gira, gira tu cuerpo como si fueras una culerística Y gira, gira, gira tu cuerpo como si fueras una culebrítica Y yo tengo una culebrítica, y vas por una balística Yo tengo la culebrítica, y vas por una balística Mañana hay que hacer el tiempo, porque ya que no sigo lejos es no sigo Mañana hay que hacer el tiempo, porque ya que no sigo lejos es no sigo Y seguimos votando, y seguimos bailando Aquí en Piro, celebrando la noche de Halloween Yo quiero que todas las parejas estén bailando La mujer se den una vueltecita, y los hombres se paren sus manitos Porque, delicadamente, yo quiero que le den una palmadita y su colita ¿Ok? Por eso suena ahí y dice sí Y... ¡Dale una palmadita! ¡Dale una palmadita! ¡Dale una palmadita a la colita, a la mamadita! ¡Dale una palmadita! ¡Dale una palmadita! ¡Dale una palmadita en la colita, a la mamacita! Y dame una palmadita, dame una palmadita, dame una palmadita en la flor y está la montecita Y dale, 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 va Y dale, 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 va Y para todos esos gusanos, los gusanos y las gusanas que están aquí a bailar Soy gente, que lleno, que lleno, de recogida Y ahora le voy a enseñar, de recogida Cómo se mata el gusano, de recogida La gusano, de recogida Hace tu movimiento sensual, de recogida Y ahora le voy a enseñar, de recogida Cómo se mata el gusano, de recogida Hace tu movimiento sensual, sensual Y cómo se mata el gusano, el gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, 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 así Muere gusano, muere Y cómo se mata el gusano, el gusano se mata así, se mata así, se mata así, 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 así Muere gusano, muere Oye, yo quiero saber, si esta noche ya va a estar con un gusano antes del día de la fiesta O todavía no aguanta el ámbito Y nos fuimos para arriba Y ahora le voy a enseñar que cosa Cómo se pasa el gusano, mano Haciendo un movimiento sensual Y ahora le voy a enseñar que cosa Cómo se pasa el gusano, mano Haciendo un movimiento sensual Y cómo se pasa el gusano, mano El gusano se pasa así, se pasa así, 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 así Y cómo se pasa el gusano, el gusano se pasa así, 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 así Muere el gusano, muere! Muere el gusano, muere! Muere el gusano, muere! muere gusano, muere yo no le quiero usar el corito después que ya mataron al gusano lo tienen que revivir porque si no, está muy mal ok, rotidito no vamos a hacer esto, tu crees que la chica de vida quiere revivir a un gusano yo quiero quien quiere revivir al gusano, yo creo que ahora si lo digo y como revive el gusano el gusano revive, así revive así revive, así revive así, 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 así vive gusano vive, vive gusano vive, vive gusano vive, vive gusano vive, y como revive el gusano el gusano le vive así le vive así, le vive así le vive así, 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 así así, así vive gusano, vive vive gusano, vive vive gusano, vive vive gusano, vive y seguimos gozando esta noche